¡Aplauso para él! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Dios bendiga en el cielo, por el caballo de Dios. Dios bendiga, Dios bendiga la nación, Dios bendiga a todos los presentes en esta tarde. Mi nombre es Ramón Orlando y soy uno de los hijos musicales de nuestro papá, Johnny Ventura. Quiero, en este momento, como parte de la familia, agradecer este desborde de amor, este desborde de solidaridad con la familia. Y quiero leer aquí en la Biblia algo escrito. En un día que un hombre llamado Job vivía un momento difícil, como vive la familia de la música y la familia directa de sangre de nuestro amado y querido Johnny Ventura. Dice la Biblia que así como ustedes han venido a este día, lo cual agradecemos profundamente y toda la nación, ¿verdad? se ha hecho parte de esto, dice que tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Zuita, Isofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarles, consolarse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres se esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que era su dolor muy grande, el dolor de la República Dominicana, el dolor de Latinoamérica y el mundo es muy grande por la partida de este hombre que lo dio todo por nuestra tierra, por nuestra cultura, por su nación, la República Dominicana. Queremos pedirle a Dios que mire esta tierra con misericordia, porque ciertamente no quedamos muchos de aquellos que hacíamos lo que para él fue su norte, engrandecer nuestra patria con su música, con su arte. En este momento, me gustaría hacer una oración por toda la clase artística que queda aún con vida por la República Dominicana y por su familia. Así que, amigos, mientras ustedes están atentos a cada una de sus ocupaciones, yo voy a hacer esa oración para que Dios tenga misericordia de nuestra patria. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mis manos por toda la clase musical viviente para que en tu misericordia, en tu favor, en tu piedad, tú nos mire. Hemos perdido demasiado de los artistas y de los músicos. Yo te pido que tu misericordia nos mire y que tú nos ayudes a preservar todavía aquellos que se ven fuertes, aquellos que se ven con energía, aquellos que se ven con alegría como estaba nuestro amado y querido Johnny Ventura. Te pido que tú nos mire con piedad, que tú nos ayudes, que nos preserve, sobre todo, a la clase de los merengueros que quedamos algunos y ya nuestra edad, aleluya, anuncia el día en que tú en cualquier momento puedas llamarnos a tu presencia. Quiero orar y pedirte que tu misericordia y tu favor esté con su viuda, a quien amamos tanto, aquella mujer que por tantos años lo acompañó, lo cuidó, fue su soporte y que ahora queda así su compañero. Que tú fortalezcas su corazón, que tu Señor la abrace, que tú la ayudes, porque ahora que vienen días difíciles, que tú seas su sustento, que nuestra amada y querida FIFA pueda encontrar en ti el refugio para los días dolorosos que le esperan sin ese compañero. Sus hijos, te pido por ellos, sus hijos abanderados siempre del arte de cuidar a su padre, de estar con él, hijos ejemplares, hijos buenos, todos a los cuales les transmitió aleluya la herencia de lo que era ser un buen padre de familia. Yo te pido que los ayude a ellos, que también estés con ellos y los ayude para que esa visión que tenía este hombre, también ellos puedan seguir adelante y convertirse en ejemplo de nuestra patria, de nuestra cultura. Padre, gracias a la República Dominicana, también te pido por lo que sobrevivimos como ciudadanos para que tú hagas un milagro, para que tú nos una, para que aquellos que están encargados de mantener la cultura, de mantener lo que somos, algunos despierten y puedan abanderarse de lo que fue el sueño de este hombre, Johnny Ventura, que podamos permanecer siendo dominicanos, que seamos lo que somos, bachata, merengue, salsa y la música urbana. Padre, te pedimos porque tú mejores las cosas, que ayude al presidente, que ayude a los que están con él, para que esta sea una mejor nación como soñó ese hombre que vemos ahí hoy que ha partido. Señor, gracias, gracias por Johnny Ventura, gracias por nuestra nación, gracias por la música, gracias por los músicos, gracias por este país tan especial, gracias Señor por ser nuestro rey y por ser aleluya quien fijaste tus ojos en esta nación para darnos hombres como Johnny Ventura, en el nombre de Jesús, amén, aleluya.